y ahora nos acompaña la abogada que es una abogada de inmigración que ejerce la ley de inmigración desde el 2006 ella trabaja con familias en el centro de oregon ayudando a sus clientes con residencias permanentes ciudadanías y otros estatus migratorios temporales ella es originaria de oregon y está comprometida a ayudar y a prosperar a nuestra comunidad latina e inmigrante obtuvo su título de abogada de la universidad de oregon y su licenciatura en asuntos internacionales y en español de lewis en clark college hoy nos compartirá si la ayuda de kobe cuenta como carga pública o no pero en específico acerca de la vacuna bienvenida abogada a este espacio de elemento latino un placer tener aquí con nosotros un placer gracias pero pues doctora hay mucho miedo mucha incertidumbre mucha este ahora sí que temores acerca si las ayudas que hay de kobe son carga pública o no que nos puede decir al respecto es cierto hay mucha preocupación de este tema de la carga pública porque hay muchas preguntas si me afecta no me afecta lo que él es hay ciertas personas es primero es importante entender que hay ciertas personas que son sujetos a la esta regla de la carga pública y otros que no hay ciertas personas que tienen que mostrar durante un proceso de inmigración que no va a depender del gobierno pero a otros que no son sujetos a esa regla por ejemplo los que ya son residentes legales si están en un proceso del asilo o están en un proceso por la violencia doméstica o la visa u son unos ejemplos nada y pero en mucha de la mucha de la preocupación surgió cuando salió la ampliación de la carga pública en 2019 se puso una ampliación que que iba a incluir más cosas pero incluso inmigración especificó las agencias de inmigración dijo por la pandemia no toman en cuenta por nada la las pruebas del kobe tratamiento del kobe las vacunaciones incluso si está pagado por fondos del gobierno federal pero con la nueva administración ya se quitó la ampliación ya se paró la aplicación ya no está en efecto entonces así es estamos con la regla como existía antes y que es mucho más limitada es más limitada ahorita es más limitada la la las 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 cosas que le puede afectar para la para la carga pública son mucho más limitados que antes digo digo bueno la barrera de la carga pública incluye más menos cosas es verdad claro y sí creo que creo que por ahí bueno tenemos algunas otras preguntas de nuestra audiencia precisamente clarificar mucha gente sabes que yo no me quiero vacunar porque pienso que es carga pública entonces acaba de mencionar que las vacunas ayudas de de los hospitales por ejemplo si si te enfermas y paras en un hospital y obviamente pues no tienes trabajo no puedes pagar las facturas médicas y de alguna manera recibes estas ayudas o este apoyo para pagar tus facturas médicas de alguna organización con fondos federales no es carga pública y no afecta estatus migratorio es cierto no afecta es cierto no las pruebas tratamiento o vacunaciones de la del del kobe no se cuenta para la cara estas reglas de la carga pública ahora en las ayudas también existen otras ayudas por ejemplo el alivio laboral alivio de las empresas o micro empresas o cualquier otro fondo de ayuda afecta afecta en las solicitudes de pendientes de migración si califica por el programa no le va a que no le afecta generalmente es hay ciertos programas que fueron expandidas o ampliados por cuestión del crisis del kobe y algunos tienen ciertos requisitos por cierto cierto estatus migratorio o trabajo social pero no cuenta para la carga pública quiero decir que por ejemplo hay fondos para negocios pequeños que si califica no le va no no van a contar eso para la carga pública por ejemplo en un es el estímulo del hogar algunos califican algunos no pero si califica por este estímulo del hogar el cheque que mandaron a ciertas familias no cuenta para la carga pública o por ejemplo si estás en un si pierdes el trabajo y estás en desempleado los fondos del desempleo que eso fueron aumentado por cuestión del kobe no cuenta para la carga pública o si recibes ayuda de comida por ejemplo o estampillas de comida quizás que fueron aumentado eso tampoco no cuentan a alguien programas de alimento en la escuela por ejemplo eso no cuenta la wik o comida de emergencia no cuenta tampoco entonces esos son unos ejemplos que puede tener algo que ver con el kobe claro que las vacunas y el tratamiento no no pero otros las otras situaciones afecta mucho de las situaciones ahora precisamente abogadas sería podría darnos algunos ejemplos breves de cuáles si serían ahora sí que carga pública que se considera una carga pública como para clarificar y que la gente pueda entender un poco mejor si es es que están preocupado más por las asistencias de fondos mensuales en efectivo por él por ejemplo el tan es eso no o por seguro cuando usted seguro social por descapado por ser descapacitado o cuidado a largo plazo pagado por el gobierno son las cosas que afecta más para la esta regla de la carga pública si es que él está en sí cae bajo esa si está sujeto a esa regla de la carga pública ok ahora y abogada díganos en mucha gente tiene también miedo que cuando dan su información o en la identificación ya lo ya lo comentó el condado elisabeth en el condado de pero si la gente va a vacunarse y le piden una identificación estos datos que se colecta no van a parar en ningún momento a ningún tipo de agencia federal o con inmigración sería en las agencias del condado del estado no comparten información con las agencias de inmigración y tampoco le piden por su estatus migratorio verdad y la otra cosa si en los sitios de vacunación precisamente por los directivos del ais mismos se cuentan como lugares sensibles y igual como otros pero otros lugares protegidos o lugares como las iglesias las escuelas o una funeraria ellos no quieren en no quieren hacer actividades del ais en esas en esos lugares si es prevenible en cualquier forma porque realmente es como un lugar sagrado aunque qué bueno que nos dice eso y nos compartes información porque mucha gente pues tiene miedo tienen dudas y bueno qué bueno que usted clarifica aunque ya lo había de alguna manera dicho elisabeth en el condado de streets pero bueno qué bueno que usted clarifica para que no hay ahora sí ninguna duda abogada pues es un honor haberla tenido aquí con nosotros hay algo más que le gustaría agregar y también este si las personas sabemos que si las personas quieren contactarse bueno aparecerá la información en pantalla pero hay algo más que le gustaría agregar a esta conversación claro que no hay en cada caso es específico espero que esta información de le dé una información general siempre si tiene dudas hay un número de un hotline que se puede se puede usar para si tiene preguntas específicas por la cierta carga por cierto beneficio del estado de este beneficio federal o comunicarse con una abogada acerca de la situación personal claro y pero generalmente realmente las familias inmigrantes han aguantado y sacrificado mucho durante esa pandemia es importante que se sienten seguro en acceder la la ayuda para protegerse por la salud y recuperarse de esto espero pues muchísimas gracias gracias abogada en la información de ustedes pues a aparecer en pantalla para que si usted tiene algún caso pendiente o preguntas específicas bueno puedan eh llamarla directamente a la oficina de la abogada pero también a este número de eh una hotline que pueden también adquirir más información abogada muchas gracias nos vemos en otra ocasión que tenga bonita noche y nos vemos hasta luego claro que sí hasta luego nos vemos en la próxima y Gracias por ver el video.